El Carnaval de Barranquilla 2021 fue un ejemplo de preservación de la tradición, de innovación y de resiliencia. Fue un carnaval en el que todos participamos, un carnaval en el que todos nos conectamos, de todas las maneras seguras, ahí estaba, ahí estaba la esencia, ahí estaba la raíz de nuestro patrimonio. Se oyen a los pelados, las peladas, gritando en un rincón abrazado. Para nosotros como director de la danza del Pongo Grande es una maravillosa satisfacción, una alegría inmensa, la verdad nos palpita el corazón a mil por los reconocimientos hechos a nuestra danza en este Carnaval 2021, el Carnaval de la Tradición. Preparamos nuestros vestidos, nuestros turbantes, con un anhelo de volver a danzar, como lo viste ahorita que nos emocionamos con el sonido del tambor, porque así es el barranquillero, se emociona con la alegría del tambor y sobre todo nosotros los directores y las danzas del Congo. Cuando enloquencian la hija, vamos en la prensa a la mamá, por otro lado la mamá, cuando muere José Lito, aunque muy discretamente también echan su grito. ¡Ay José Lito! 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 Mi marido se murió, pero queda tú para reemplazarlo, dame para la cocina. Yo... ¿Qué es lo que tiene? El Carnaval de Curramba. Cuando enloquecían la hija, como enloquecían la mamá. ¡Ay Barranquillero a la rumba del Carnaval! Música El impacto de los filtros fue increíble, logrando alcanzar más de 1.400.000 vistas en 6 países y con más de 114.000 aperturas e interacciones con ellos. Música Sin duda una canción importantísima para la sonoridad colombiana y por supuesto para la sonoridad de nuestro carnaval, del carnaval de Barranquilla. Tiene el carnaval de Curramba, cuando enloquece a la hija, como enloquece a la mamá. Es lo que tiene el carnaval de Curramba, cuando enloquece a la hija, como enloquece a la mamá. Agradecemos a Carnaval SAS por ampliar la cobertura y la difusión de este evento que se hizo de manera virtual con el acompañamiento de las danzas tradicionales, el teatro y la música. Y a ustedes que nos acompañaron durante toda la transmisión. Música Hubo luces, música, folclor, grandes personalidades. Todo esto, repito, de la mano de un gran equipo de producción, porque Telecaribe es un canal para todos. El amor por la fiesta, por parte de los hacedores y operadores del carnaval, que nos han permitido apreciar desde casa los valores patrimoniales de nuestra fiesta tradicional, que es el carnaval de Barranquilla. Hoy, de corazón, a nombre mío, a nombre de todo este equipo de carnaval de Barranquilla, queremos decirles gracias. Gracias por hacer lo posible, gracias por estar ahí, gracias por el respeto, por el respeto a la vida, por cuidarse, pero sobre todo por seguir transmitiendo eso tan lindo que son nuestras tradiciones y que todos llevamos adentro. Del alma, gracias. Música Mira, ahí vienen los muchachos de la nieve, corre que te pintan de blanco.